Música Muy buenas noches a todos y a todas las criaturas que me están viendo ahora mismo Hacía tiempo que no pisaba este platón y hablaros sobre las nuevas leyendas y misterios que guarda Este mundo He estado inactivo, reposado e inerte unos días porque he tenido mis problemas y temas personales Pero no estamos aquí para hablar de los problemas que he tenido Sino estamos aquí, aquí mismo, en nuestro estudio Aquí, en nuestro estudio, aquí mismo, aquí Aquí, para hablar de las sorprendentes cosas y misterios oscuros que nadie y absolutamente nadie Totalmente y definitivamente nadie, nadie Podría imaginar Soy vuestro conocido e inesperable jinete, cabalgador sin rumbo en el fastidioso mundo de los camuflados misterios Temas ocultos, apartados de la sociedad común y ordinaria que no conoce ni comprende el mundo que desroetea Yo estoy la bienvenida al cubo del misterio En el anterior programa, bueno, parece que ya habéis decidido sobre qué hablar, murmurar en este capítulo Dice así El misterio de las ravines o gritas gigantes Y la leyenda de la misteriosa criatura que las hace Muy bien, querido amigo, camarada conocido, afecto aliado y partidario compañero mío Justamente ese es el tema que nos concierne hoy mismo, aquí, en el cubo del misterio El misterio de las ravines o también gritas gigantes que aparecen en el mundo ¿Qué son exactamente? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay algún misterio? ¡Sí! La hay Todo tiene un misterio oculto Sin más moratoria de mora, cabalgamos hacia nuestro destino Dentro vídeo Y estad atentos, que está guapo guapo Perdón, perdón, me he equivocado Esta cinta no es, perdón Pero, pero Paco, ¿qué cojones esto se hace? Las ravines ¿Qué son las ravines? Esos pedazos huecos que aparecen repartidos por el mundo ¿Son en realidad el fruto de algún tipo de monstruo salvaje? ¿Se crean por alguna actividad natural e inexplicable? ¿O simplemente son boquetes? Algunos expertos dicen que son grandes Otros, que son oscuras Grandes palabras y grandes descubrimientos ¿Pero qué sabemos acerca de ellas? Nada Todos los datos hasta ahora son falsos Todo mentiras Y todo es una trola Os han tomado el pelo tan descaradamente que hace daño Tenemos testigos Que se toparon con estas ravines en el suelo Y fliparon en colores Aquí están sus experiencias Yo, yo, yo Yo andaba por el campo Y dije ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué es esa raga del suelo? Y me acerqué Y bueno, era un poquete enorme Y bueno, y estaba oscuro Muy oscuro Yo creo que las ravines son Son Bueno, no sabría No sabría explicarse exactamente Serían como cuando alguien se pasa semanas Comiendo cebollas, alubias y algunos rebanzos Y ya no puedo más Se casca un petaco De tal calibre que perfora al capo terrestre, ¿no? Yo había tanto por la cámara Porque la cámara tenía que comer Y esa cosa Más de que a poco mía Y vi, vi, vi Y eso Y eso enorme y grande Y alto enorme Y yo Ahí va la hostia ¿Qué es eso de ahí? Bueno, ya estoy leído Aquí que a pejeros Y a puleba Efectivo y wonder Estos testigos vieron Lo que son las ravines en sí Perdemos el vídeo De un vídeo aficionado Que pasaba por allí Y grapó Pues lo que viene siendo Pues esto Ay, qué bonita flor Para mí Ay, ¿qué es esto? Ay, qué grande, ¿no? Hico 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 Si vemos de nuevo el vídeo Y pausamos justo En el momento en que se asoma Podemos observar Que al fondo de la cueva No hay nada ¿Qué son las ravines? ¿Por qué se crean? ¿Por qué se forman? Nadie lo sabe Y es un puto misterio Ignorado Y oculto En la nada La nada absoluta Nada De nuevo Hemos conseguido Una exclusiva En el programa de hoy Que no ha servido para nada Pero esto Es el cubo del misterio Y os dejaré con el culo torcido A todos los espectadores Que me siguen Y ven Mi programa Os recuerdo Que aquí abajo Tenéis un botoncito Muy simpático Que dice Suscribirse Si queréis saber más Acerca de los misterios Que nos rodea Este mundo Os aconsejo Apretarlo Y si la información Hoy expuesta En este programa Os ha ayudado Podéis darle a Me gusta Podéis también Seguirme en Twitter 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 Y saber Qué misterios Y actividades Estaré haciendo En ese mismo momento He sido vuestro karma Transformado en un pedófilo Reprimito Y nos veremos En el próximo Programa ¡Suscríbete!